Steven Cuervo Olarte, de 27 años, según la investigación, es señalado de participar en la muerte del subintendente de la policía, Juan Esteban Cortés, luego de que el uniformado atendiera el llamado ciudadano por un hurto de 17 millones de pesos y joyas en un apartamento. Esta persona tenía allí la función de ser el conductor de este vehículo Mazda. Esta persona recolectó todo este material y con la articulación con nuestra fiscalía se logra materializar una orden de captura por orden judicial. Es el tercer capturado, dos en flagrancia y quienes resultaron heridos, uno de ellos murió y Cuervo Olarte por orden judicial. Ya tiene medida intramural y lo importante es seguir avanzando porque son muchas más las personas que hacen parte de esa estructura criminal y que se dedican a este tipo de actividades en la cual se da como resultado, tristemente, la muerte del subintendente Juan Esteban Cortés. El vehículo utilizado en el hurto fue recuperado. El involucrado no se allanó a los cargos por homicidio y hurto. Un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.